Vamos ahora a más información a fin de implementar la alerta violeta. Esto es para la inmediata búsqueda y localización de niñas, mujeres, adolescentes y adultas reportadas como desaparecidas. La Fiscalía de Morelos y el gobierno de Guerrero firmaron un convenio que une esfuerzos de información, de difusión informativa. Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, precisó que el convenio establece el compromiso de investigar el paradero de mujeres desaparecidas y preservar al máximo su vida, su integridad física y psicológica. En este evento estuvo presente Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.